Salamanca celebra este año el 800 aniversario de su universidad, la más antigua de Europa tras Bolonia y Oxford, y una de las instituciones públicas más vetustas del mundo. Un microcosmos académico donde conviven las ciencias y las letras desde la Edad Media. La fachada plateresca de las escuelas mayores es la imagen más reconocible de la institución. En ella está tallada la célebre rana que buscan todos los turistas. Pero también aparecen representados los reyes católicos en el medallón central, Carlos V y distintos seres mitológicos como Hércules o la diosa Venus. En el interior, a través de la escalera de tres tramos, se accede el mayor tesoro del edificio, la Biblioteca de la Universidad. Fue la primera biblioteca pública del Estado, por decreto de Alfonso X el Sabio y la primera biblioteca universitaria de Europa. En sus estanterías reposan más de 3.000 manuscritos y 60.000 volúmenes. El derecho, la medicina, la filosofía o la retórica conviven con las matemáticas, la astronomía y la música. También hay globos terráqueos o como los llamaba Torres Villarroel, libros redondos. En la sala de manuscritos e incunables se guardan las mayores joyas. Algunas de ellas son más antiguas incluso que la universidad. Los armarios están decorados con pinturas irónicas sobre cómo eran las clases en el siglo XVII. En el claustro del edificio, bajo las ventanas, hay tallados siete enigmas tomados de un bestseller del Renacimiento, el Sueño de Polifilo. Cada uno representa un consejo moral o una virtud. El árbol central es una secuya centenaria, un regalo de una universidad americana. El aula dedicada a Fray Luis de León se conserva tal y como estaba hace más de cuatro siglos, cuando el Agustino era profesor. La Inquisición la encarceló durante años. Y en la primera clase que el profesor impartió tras salir de prisión, pronunció ante sus estudiantes la conocida frase, como decíamos ayer. En el Paraninfo se celebran los actos más solemnes. En 1936, el general Millán Astray gritó en esta sala, muera los intelectuales. Y Miguel de Unamuno, rector de la universidad, se enfrentó al respondiendo, venceréis, pero no convenceréis. Junto al patio de escuelas mayores, la universidad construyó la casa rectoral. Solo Unamuno llegó a vivir en ella. Ahora, el edificio acoge un museo en su honor. Se conservan algunas estancias de la casa y objetos como las figuras de papiroflexia que el rector ideaba. En el balcón se ve todavía la parra que permitía a Unamuno elaborar su propio vino. En el patio de escuelas menores se cursaban los estudios previos a los universitarios. En una de las aulas se conserva el cielo de Salamanca, un fragmento de los frescos del siglo XV que en su día formaban la bóveda de la antigua biblioteca. El Palacio de Anaya era uno de los cuatro colegios mayores que había en la ciudad. Contaba con una hospedería y caballerizas. Hoy en día, el edificio alberga la Facultad de Filología. Las paredes del patio están cubiertas de vítores, un homenaje a los alumnos que han obtenido el doctorado en la universidad. Los profesores y estudiantes de la universidad han marcado algunos hitos de la sociedad y la cultura. Esta estatua representa Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Salamanca, que sentó las bases del derecho internacional. Hoy los edificios del siglo XV conviven con otros de hace apenas tres años y la universidad destaca en bioquímica, neurociencias, electrónica o información digital. Salamanca sigue llena de jóvenes que llegan cada curso para estudiar en la ciudad, como lleva sucediendo desde hace ochocientos años.